Sí, seguimos con este Challenger de básquet, que es nuestra primera experiencia en el deporte. Después vamos a seguir con otras disciplinas, pero este Challenger lo que tiene es que es integrador, que se forman equipos de tres personas, o sea que hay varios equipos. Seguimos acá todavía en la zona centro. La semana que viene, si Dios quiere y el tiempo lo permite, vamos a estar en la Chacra 32-33. Y así vamos a ir recorriendo los distintos barrios de Posadas. ¿Va a haber un requisito? ¿Requisito en qué sentido? ¿Para jugar, para los chicos que quieran jugar? No, ningún requisito, la sola inscripción y estar aptos de salud, traer un certificado médico para demostrar su aptitud. Nada más que eso, vamos a tener acá los puestos de servicio de salud y vamos a tener también los puestos de servicio de seguridad. Así que todo está previsto para que sea una jornada realmente llena de deporte y llena de salud. ¿Cómo ven la participación hasta el momento? Muy buena, muy buena. Bueno, en el primer saltame que se hizo hubo más de 15 equipos y bueno, seguramente mañana vamos a tener la misma cantidad de equipos. Así que está la copa ahí esperando que podamos hacer la ronda en toda la ciudad de Posadas y poder entregar las copas. Tenemos además los diplomas que van a ser de cada una de las jornadas y después la de entregar la copa, la ansiedad, la copa Challenger. Bueno, me imagino ya cerrando el año también, digo, con las actividades de la agrupación, que mucho tiene que ver con el deporte y meterse en los barrios también. Sí, y además prosiguiendo con la actividad que comenzamos con la campaña de junio, se formó esta agrupación y bueno, vino para quedarse, para seguir trabajando. No pensar en las elecciones, sino pensar en trabajar en comunidad. Vamos a estar el día domingo, paso ya al anuncio, en el barrio La Guayabita, que queda en la Chácara 107, en la intersección de las avenidas Alemi 115, en la cancha que existe en ese barrio. Vamos a estar ahí en un día con la familia, con los chicos, con la gente, con entretenimiento, con batucada, con gimnasia también, porque vamos a llevar gimnasia rítmica para que haga la familia. O sea que este domingo también vamos a estar en los barrios. Así vamos a seguir sucesivamente, semana a semana, teniendo una consigna en clave, que es quien está en política, quien trabaja en política, esta agrupación trabaja en política. No tiene que ser la campaña dos meses antes, sino que la campaña con la gente, con la comunidad, la solidaridad, la buena fe que hay que tener con la gente, tiene que ser permanente.